Y tenemos hoy un ejemplo, porque nace un gran proyecto aquí en los Estados Unidos, puntualmente en Miami, para el área latina, que se llama Expo Finanzas Mujer 2019 prácticamente. Eso será el próximo sábado. La líder es nuestra querida amiga de la casa, Alexandra Ramírez, que viene a hablarnos de este lindo proyecto. Gracias por esta introducción, gracias. Tengo una inquietud, hoy la veo diferente en vestuario. ¿Por qué no? Porque ella regularmente nos acompaña con otra pintas. Con su pico, hoy la veo muy fucsia, muy purple. Pues porque como para variar un poquito y no se me cansen del fucsia, pero ahí en la tonalidad. Quiero decir que la pinta rey. Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, mi ades querida, vamos a hablar entonces directamente de Expo Finanzas Mujer, que nace el próximo sábado. Cuéntale a los televidentes de qué se trata, cómo nació y qué hay que hacer. Bueno, feliz, como dices tú, que esto es un evento pionero y líder. Realmente feliz de poder crear la primer cumbre de finanzas y negocios para mujeres. O sea que no existe otra como tal en español enfocada directamente para que la mujer pueda lograr su éxito financiero, que pueda emprender. Que si tiene una idea de negocio y no sé a dónde ir, cómo empezar, pues este es el evento para ir. Es un día lleno de entrenamientos financieros. Mira, tenemos más de 18 speakers. Qué tremendo. Sí, la verdad que ha sido buenísimo porque el contenido va a ser maravilloso. Entre esos tenemos a nuestro querido Hernán Orjuela. Muchas gracias, allá estaremos con tu cariño. Claro, que el aporte de la comunicación es vital. Seremos referentes del equipo masculino, que somos inmensa minoría, pero con mucho cariño. No, con mucho cariño. Además, las mujeres también tenemos que aprenderle muchas cosas lindas a líderes hombres, porque es que esto no puede ser un tema segmentado, sino nutrirnos de todo. Alexa, pregunta. Las mujeres asisten a este evento, ¿con qué propósito en general? O sea, nosotros vamos a tener esos expositores que cada uno nos va a hablar de su experiencia y lo que dominan divinamente, pero la motivación para que nosotras asistamos al evento, ¿cuál es principalmente? Claro que sí, para que puedas tomar el control de tu dinero, para que puedas ser independiente financieramente, para que no dependas ni de un salario, sino para que salgas de ese mundo de pronto de conformismo o de que no puedo alcanzar más, no tengo dinero. Este es el evento para ir, ¿por qué? Porque vas a aprender a ver cómo hacer ahorros, cómo invertir, va a ser una maravilla, o una idea de negocio, cómo emprender, cómo comunicarnos efectivamente para negociar. O sea, que este es un evento enfocado para toda mujer, o sea, no tiene que ser empresaria, sino para toda mujer que quiera lograr sus sueños, su propósito de vida. Todas las mujeres tenemos talentos maravillosos, pero hay unas que no han podido explotarlo, no saben a dónde ir. Entonces, estamos felices porque la expo es una expo gratis, o sea, que toda persona puede asistir, los hombres también y la familia. Tenemos más de 40 patrocinadores, todo lo que son recursos financieros, entidades bancarias, los stands, entidades bancarias, de gobierno. Mira, tenemos el Social Security Administration, el Seguro Social de aquí, del gobierno. Que muchas personas, muchas mujeres ahorran o trabajan para su jubilación, ni siquiera saben cómo ahorrar, y ahí van a estar para ti para hacer preguntas. ¿Te imaginas lo maravilloso de esto? ¿A qué horas comienza? Empieza a las 8 de la mañana, todo el día. Y hay diferentes actividades, porque hay bookouts, hay taqueles, hay seminarios, hay una cantidad de emprendimientos, y sobre todo personas que cara a cara podrán acercarse para hacer diferentes preguntas a tus invitados. Claro que sí. Es importante, son gratis, pero ojo, porque el sitio, pues aunque es grande, se puede llenar, entonces lleguen a tiempo, es muy oportuno que estén allá. Claro. Y sobre todo, que hay algo especial, que el lema es fantástico, ¿no? Conquista, gana y emprende. O sea, directo al corazón. Directo a lo que es. No tenemos pérdida y no vamos a perder ni un minuto. Ahora, hay que, vamos a explicar que son dos modalidades. Tenemos la expo gratis, que es donde están todos los recursos, ahí puede ir cualquier persona, y ahí tenemos también actividades. Y tenemos adicional eso, las conferencias que tienen una inversión mínima, pero que con esa inversión va a transformar tu vida. Así que, de cualquier manera, te vas a beneficiar. Y hablando de esa inversión, las personas que están interesadas, no solamente de ir a lo gratis, sino también de nutrirse de conocimiento con estas conferencias, ¿dónde lo compran? ¿En el lugar o lo pueden comprar desde ahí se para el Sucupo? Yo les recomiendo que lo compren desde ya, porque ya está, esta semana se está llenando y no queremos que llegues allá y no puedas entrar, porque tenemos una capacidad límite. Pero puedes visitar expofinanzasmujer.com, en las redes también expofinanzas, en todas las redes sociales, me puedes buscar a mí como Alexandra Ramírez Oficial y como Financial y Filatina. Y también otra cosa muy interesante, que las finanzas no son aburridas, para que no se me, no digan, ay, sí, eso es un aburrido urbano. Yo por eso les digo, primero conmigo no van a ser aburridas, eso sí, porque yo soy muy dinámica y me gustan las cosas positivas, alegres. Y segundo, porque es que son aburridas porque las hemos hecho aburridas, así que usted va a ir allá y no va a estar con calculadora en mano, con las gafitas, no. No, sobre todo motivarse, yo pienso que hay muchas personas y muchas mujeres que quieren de pronto emprender, que no saben exactamente con quién hacerlo y que oportuno es este expofinanzas, que de una vez te digo, soy visionario, creo que un día va a ser poquito, va a ser muy poquito, yo creo que el arranque está bien, que sean 24 horas, o sea, un día completo, pero prepárate porque el otro año va a ser muchísimo más vasto porque son tantas las categorías en el tema de finanzas, de economía, de libertad financiera, marketing digital, todo ese rol de las redes también lo involucramos, porque ahí hacemos dinero también. Claro, 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 por supuesto, en el e-commerce. Exactamente, cómo tener una tienda online o cómo promocionar tus productos en Instagram, en todas estas plataformas, así que es un enfoque. Y estamos felices porque, mira, tenemos speakers que vienen viajando, justamente hoy vienen tres niñas de Europa, así que te imaginas lo orgullosos que estamos, traer todos estos mentores reconocidos en todas partes del mundo, de Colombia, de República Dominicana, así que ha sido una responsabilidad enorme, he tenido mis días así con mi corazoncito que va a millón. Claro, es que tú eres emprendedora y eso no es fácil. Sí, esto ha sido un proyecto y se creció, gracias a Dios. No, no, no. Pero porque tiene un propósito, eso yo digo que es lo que lo ha hecho maravilloso, ¿no? Que tiene un propósito que es realmente enfocar y llevar a la mujer a lograr su éxito financiero. Pues tú sabes que tienes un aliado al 100% que es nuestro programa, que como tú dices lo difunde, es tu casa y reiteramos, no se lo pierdan, Expo Finanzas Mujer 2019 aquí en la ciudad de Miami, el próximo sábado. Entrada gratuita en el FYU, pero aprovechen porque hay diferente tipo de categorías en la programación para que asistan a Alex. Gracias, una vez recordemos rápidamente. Claro que sí. La FYU, que es la Universidad de FYU Miami en 3 de agosto, Expo Finanzas Mujer, puedes hacernos todas las preguntas porque hay mujeres, hay muchas niñas que vienen viajando de otros países, así que pueden hacernos las preguntas ahí, estamos ahí para contestar, les manda un correo electrónico o entra a la página web expofinanzasmujer.com, ahí tienes todos los speakers y toda la agenda que vamos a estar trabajando. Fantástico, bueno muy bien, en instantes, ojo porque tenemos también a una gran amiga de la casa, querida siempre por siempre, viene a hablarnos de un proyecto fantástico, así como Nueva York tiene Manhattan, aquí tenemos nuestro Brickle, tenemos todo un entorno fantástico donde la gente dice, wow, ¿qué puede hacerse? Yo no, pues ella viene a hablarnos de eso y Operación Planeta, que también trae un tema muy interesante. Muy interesante. Ya volvemos. ¿Les gustó esta entrevista? Bueno, pues si les encantó tanto como a mí, sencillísimo, suscríbanse a nuestro canal en YouTube y también compartan este contenido para que más personas se unan a nuestro mundo de Trendeando.